Bueno, soy César Esteban Gaona y voy a plantear un análisis de la serie Black Mirror, específicamente me voy a enfocar en el primer episodio. Ya que pues eso, le quiero dar una perspectiva de tres impactos. El primero, el impacto social que genera ese episodio, ya que la tecnología puede llevarnos a diferentes entornos que nos ayuden a tener una sociedad difícil de controlar, ya que todo se puede ver por medios. En el caso de este primer episodio, se puede observar que el chantaje cibernético es muy difícil de controlar y además cuando se meten con la familia de uno. Entonces, lo que se trata de hacer es chantajear a un político importante y que sea grabado y lo suba a la red. Lo que genera esto es el impacto que conlleva que la sociedad vea esto en la red, ya que pues la plataforma que todos conocemos como YouTube, mucha gente la usa para ver videos y para ver información. Lo que también se da para malos entendidos y también para generar controversia entre los mismos seres humanos y ver videos impactantes como en este caso que es tener sexo con un cerdo a cambio de que le devuelvan a su hija. Es muy controversial y también es muy impactante, ya que pues no se haya visto con la vida cotidiana en los seres humanos sin la vida normal de la sociedad. Después ya viene el impacto emocional, que ya es más cuando el ser humano ya tecnología maneja la parte emocional, la parte mental del ser humano, la parte psicológica, lo que causa grandes traumas en la parte cerebral del ser humano, ya puede ser a largo o corto plazo y también genera críticas autoconstructivas, en la cual se puede decir que el político, el primer ministro, pues va a sufrir un trauma de toda su vida por salvar a su hija, ya que pues en este caso el acción impactante es ya de tener sexo con un cerdo y subirlo a internet donde toda la gente lo pueda ver. Entonces puede generar ya sea a él mismo un impacto emocional como a su familia, de saber que todo el mundo puede ver ese video y ver a su padre o ver a su hermano o ver a su esposo, tener esa acción impactante. Puede ser muy negativo en la parte emocional de cualquier ser humano y puede afectar mucho, mucho su parte psicológica. Hay que tener en cuenta también porque pues es muy importante en la actualidad manejar mucho su parte psicológica para tener autocontrol de sí mismo y poder avanzar como ser humano. También tener optimismo y ser positivo, ignorar las cosas que nos pueden generar daño. Ya para lo último sería el impacto tecnológico, que pues ya como ya he mencionado, las plataformas actuales como YouTube, que es la principal para ver videos, pues se puede mencionar que puede generar muchas acciones negativas, puede cualquier video viralizarse muy rápido y también generar impacto en la tecnología, ya que pues aumentaría la popularidad de esta plataforma y que también podría generarse una viralización de esa plataforma, lo cual la sociedad pues lo aceptaría porque es la principal que nos ayuda y nos da entretenimiento y pues manejaría algoritmos que nos ayudarían a mantenernos conectados a la red, porque cada vez que alguna persona ve un video o le da like a un video, entonces empieza a manejarse el algoritmo de dar videos recomendados. Por ejemplo, si vemos el video, este caso de secuestro de ella, vamos a ver videos parecidos recomendados por la misma plataforma y va a estar futuro cuando se ponga en el video el primer ministro haciendo esa acción negativa, pues se va a ir a recomendados y se va a viralizar mucho ese video, lo que causa, lo que conocemos como vistas, eso es lo que ayuda a la plataforma a mantenerse a flote todo el tiempo. Ya para las conclusiones, digo, puedo decir que la tecnología pues nos ayuda, pues principalmente nos ayuda a mantener nuestras necesidades a flote, a facilitarnos la vida, pero también tiene consecuencias, porque nos volvemos dependientes y sedentaristas a ella, lo cual genera mucho entretenimiento y pues también impactos ya sea social, emocional y tecnológico, porque los seres humanos pues antes de que esta tecnología avanzara pues disfrutábamos más del medio ambiente, de nuestro entorno, ahora actualmente pues nos mantenemos mucho pegados a un teléfono, a un computador, ya sea trabajando o están viendo entretenimiento, pero lo cual genera un impacto emocional muy fuerte, ya que como había mencionado vemos dependientes. También pues no dejarnos manejar por las plataformas, como había mencionado ya los algoritmos ya nos están empezando a manejar, para mantenernos entretenidos y pegados a un servicio tecnológico, entonces mi reflexión es tener más control de horario con los servicios tecnológicos y también controlarnos a tener autocontrol, de ver el entretenimiento en las redes, también tener mucho cuidado en dar nuestra información y para no tener inconvenientes en un futuro y mucho cuidado en lo que uno pueda subir en la red, porque eso en la red se puede quedar para siempre, eso cualquier hacker últimamente puede hacer lo que quiera, eso la tecnología y el software ha avanzado mucho para hackear cualquier servicio, pero entonces hay que tener mucho cuidado con lo que subimos a la red. Muchas gracias. 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 Gracias.